Y en los deportes, el equipo de Colombia está listo para participar en los Juegos Sordoolímpicos de verano que se llevarán a cabo en Brasil a partir del próximo primero de mayo. Con el pabellón nacional y los sueños de triunfo dentro de la maleta y del corazón, los 23 deportistas de Colombia están listos para participar en los Juegos Sordoolímpicos de verano de Caixa do Sul Brasil. El pabellón fue entregado por la viceministra del deporte, Daniela Maturana, a la atleta cartagenera Buendi Recuero, quien será la banderada nacional durante las justas que se disputarán entre el primero y el 15 de mayo próximos. Los imparables nacionales participarán en ciclismo, atletismo y natación y esperan lograr la primera medalla sordoolímpica para el país. Esta será la quinta participación de Colombia en unos Juegos Sordoolímpicos, tras haber estado presentes en Belgrado en 1969, Los Ángeles en 1985, Taipei en 2009 y Samsung en 2017. El Ministerio del Deporte asignó recursos por más de 730 millones de pesos a las Federaciones Nacionales de Paratletismo, Paranatación y Paraciclismo, que hicieron posible la preparación, clasificación y participación de los deportistas en estos Juegos. El Ministerio del Deporte asignó recursos por más de 730 millones de pesos a las que se disputan los deportistas en este año.